En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este momento ingrato, difícil, sensible, pero como tenemos la obligación de compartir con la ciudadanía, gracias a ustedes, las circunstancias por las que estamos pasando, la información no va a ser completa, les prometo que va a ser de manera regular y sistemática, por no decir homeopática, pero vamos a ir dando de a poco en la medida en que tengamos información calificada. No quiero compartir con ustedes conjeturas, sino lo posible, información. En primer lugar, el señor ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, estamos aquí con todas las fuerzas operacionales, acompañando al presidente de la República, quien por una cuestión humanitaria ha venido en primer lugar a solidarizarse con la familia, de la familia del presidente Benítez. En segundo lugar, un apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, y lo que les quiero adelantar es que para nosotros es prioritario, y en primer lugar, la vida del ciudadano Oscar Benítez. Por eso nosotros apoyamos también la conferencia de prensa esta mañana de la señora Beatriz Benítez, en el sentido de transmitir el estado de salud del compatriota Benítez, de tal suerte a que se pueda resguardar la salud, por cierto, dedicada del señor vicepresidente. En segundo lugar, estuvimos aquí conversando con la comandancia de las fuerzas de tarea conjunta, para tener en la oficina situacional cómo está en curso la acción de nuestras fuerzas de seguridad, que repito, van a buscar a toda costa y a cualquier precio la vida del señor Oscar Benítez. Pero de momento lo que les quiero decir es que las fuerzas de seguridad del Estado están dispuestas con determinación, con firme determinación, no solamente a rescatar con vida, sino que a sostener el Estado de derecho, y respaldo a la ciudadanía, cuyo respaldo al mismo tiempo necesita el gobierno, de tal suerte que esta sea una especie de cruzada nacional en contra del crimen organizado, de los grupos armados irregulares, que lo único que buscan es justamente el deterioro del Estado Nacional, sobre todo la paz de la República, más aún en este momento complicado de la pandemia en que nos encontramos. Bueno, todo hace presumir que así fuere, porque el hecho de que se encuentre un panfleto, que en realidad no dice nada nuevo, porque es un panfleto estándar, hace presumir que sea efectivamente el EPP el responsable de esta situación. Esa es una fotografía que guarda en relación con la supuesta brigada indígena del EPP. Bueno, bueno, para todo, usted tiene la reputación de siete metros que no se llaman en curso, usted es de ese parque que se producione el campamento. Este nuevo secreto se produce a no más de 10 kilómetros de sitio. ¿Qué pasa con las fuerzas de la guerra en junta? ¿El despliegue no es importante? Probablemente los despliegues nunca son suficientes. Lo que nosotros estamos convencidos es que esto hay que continuar y en este momento una calificación de si está bien o está mal, creo que cae dentro de la especulación que en este momento no es conveniente. Lo importante es que el curso de acción dibujado, diseñado por los servicios de inteligencia y implementado por la fuerza de tarea conjunta sigan adelante, dependientemente de la coyuntura desagradable en la que nos encontramos. No me quiero arriesgar a hacer hipótesis. Lo más probable es que sea otro grupo. No creo que sea el mismo que haya operado en la semana anterior. La connotación política es muy clara. Si bien es cierto, todos somos iguales en la República del Paraguay. Esa es mi posición personal. Tampoco hay que desconocer que la figura de Oscar Denys es una figura relevante. No solamente fue parlamentario, fue vicepresidente de la República. Es un hombre que ha participado de los aparatos productivos de la República, de prestigio en el departamento. Por lo tanto, tiene una gran connotación política. Y obviamente no hay que descuidar también la desaparición por el momento del señor Mendoza, que pertenece a un grupo de indígenas. Por lo tanto, los que secuestran no respetan pelo ni marca. Háblalo con la familia de Vicente. Están hablando. Yo personalmente aún no, porque yo acabo de llegar de Asunción, pero tengo entendido que las autoridades, desde el presidente de la República para abajo, están en contacto permanente con la familia, que afortunadamente dan el respaldo y nos dan al mismo tiempo la fuerza moral suficiente, que es una transmisión genética de parte del señor Denys, que siempre les ha preparado para una situación como esta. ¿Han ingresado a la zona, tuvieron? ¿Unicar algún tipo de estampamento? ¿Algún rastro de estas personas? Aún no, aún no. Y probablemente, si la tuvieran, lo van a mantener en la más absoluta discreción. Ustedes saben que este tipo de procesos, ustedes son demasiado inteligentes. No se puede probablemente compartir. Lo que vamos a compartir con ustedes, probablemente a cada instante, a cada rato, son los resultados que se obtengan, que es finalmente lo que es importante. ¿Qué resultados esperamos? Y nosotros, en primer lugar, lo que buscamos es recuperar con vida al señor Denys. ¿Y en este momento? ¿Cómo? Está conmigo. En este momento lo que nosotros estamos tratando es de ubicar dónde se encontraría el señor Denys, tratar de rescatarlo, hacerle llegar los medicamentos que sean necesarios. Y bueno, esto es un enfrentamiento, esto es una guerra, este no es un torneo deportivo. Y probablemente tenga que contemplarse escenarios no muy agradables. La lectura que hace el gobierno, ministro, en cuanto a cómo se habrían producido los hechos, cómo se habrían producido los hechos. ¿Para qué? El Penteón y la versión en la que se habría dado el... Bueno, ustedes saben, por decirlo así, la crónica de lo que ha pasado. Aparentemente, el señor Denys, por una cuestión de accidente, otro funcionario de su trabajo, él tuvo que volver. Y bueno, el hecho aparentemente fortuito, no creo que el accidente haya sido planificado. De todas maneras, el hecho es que él está desaparecido, él y otro funcionario. Por lo tanto... Y se puede ver de esa manera. En un enfrentamiento, en una guerra, siempre es una guerra de posiciones y es una guerra de propaganda. Y eso forma parte de cualquier manual. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, mi querida Fátima, creo que esto tiene más connotación política que connotación económica. ¿Cómo? Sí, profesor, hacemos un llamado, por eso de entrada les dije que nosotros apoyábamos, nos adherimos al llamado humanitario de la familia, a dar cuenta de que el señor Denys de insulino dependiente es un hombre hipertenso, por lo tanto necesita el suministro de medicamentos para que pueda sobrevivir. Entonces, una de las primeras cosas con una cuestión humanitaria estamos obligados a hacerlo. Pero todavía no hubo contacto con la familia, ministro, ¿cuál es la información que se maneja? No, de momento no hay todavía ningún contacto y en cualquier manual te dice que los contactos no son inmediatos. Bueno, esperemos que haya lo antes posible. En este momento, prácticamente los manuales no se cumplen en cuanto a calendario, pero en cuanto a itinerario, sí. ¿Hay un pedido de rescate inmediato que se presenta que estarían solicitando también una reivindicación ideológica? Pues no me puedo adelantar, mi querida Fátima, porque de momento no hay un solo documento, no hay reivindicación, por lo tanto no hay pedido de rescate y el panfleto que se encuentra es una cuestión estándar de siempre, la lucha contra la deforestación, la lucha contra el favor del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero apenas tengamos ese tipo de informaciones, los primeros comandos a ver son ustedes. ¿Es una relación que se lidera? ¿Podemos hablar todos juntos así de antes de vernos mejor? ¿Es una relación de una represalia? ¿Existe algo planificado ya que entiende el cáncer y no entiendo y no es operando y lo que tiene en las casas? Bueno, las represalias no siempre son planificadas, son utilizadas de acuerdo a la coyuntura y evidentemente esto tiene mucha connotación política y yo creo que es importante señalar también, a mí me consta, el presidente de la república estuvo en contacto con el presidente de Colombia, ha estado en contacto con el presidente del Brasil, evidentemente se solidarizan con esta situación y entre todos pues se va a buscar erradicar este mal endémico de nuestro continente que es justamente la cuestión del secuestro, la extorsión, la trata de personas. Vale decir que esto no es una lucha nacional, esto es una lucha continental, pero es importante por sobre todas las cosas el respaldo ciudadano de la república, si no hay respaldo ciudadano es muy difícil combatir la irregularidad. No me puedo adelantar a nada porque hasta el momento no hay ningún contacto o ninguna propuesta. Depende de lo que se reivindique, por supuesto, si te piden el respeto al medio ambiente, pero anda y para otra cosa, es un tema complicado, yo lo único que te digo es la materia de seguridad del Estado no se negocia ni siquiera discutible. Pero yo no quiero caer en el campo de la profecía del fracaso, yo sigo creyendo en la ciudadanía inteligente, es cierto que hay fatiga social, hay cansancio, pero si nosotros vamos a fomentar la desconfianza, estamos legitimando al enemigo. El presidente en este momento está acopiando la mayor cantidad de información, está reunido con el comandante de la policía y la unidad antidepuesa. Señor, ¿cómo le puedo ver la información? Pues no, hay tan de cuáles que me dé paciencia hasta luego. Ministro, entonces, compartieron su punto de vista a uno que tiene mayores detalles sobre el caso de Oscar Dennis, pero bueno, siguen investigando la situación y lo que mencionaba, a que el propio presidente Mario de Guadalupe de Nietzsche estaría también adentrándose con detalles para poder manejar de manera exacta qué es lo que ocurre con los diferentes operativos y también con estos casos del autodenominado ejército del pueblo paraguayero.